Hola, mucho gusto. Mi nombre es Adam Rascón. Hoy les voy a hablar un poco de las pistolas que usamos aquí en Rise, de la marca Sam's Kremlin. Quiero decirles que esta pistola es muy fácil y eficiente de usar. El gatillo es muy liviano, además es muy ligera para manobrarla. Usamos tres tipos de pinturas en esta pistola, que es primer, sealer y calco. Son fáciles de desarmar en caso de que se pueda tapar o algo. Y me gusta esta pistola. ¡Gracias!